Hoy es la apertura de la tienda de Valenciaga en Palacio de Hierro y te voy a enseñar las piezas que hay, cómo quedó y todo eso. Gracias a Priscila Leser por mostrarme la colección. Puedes contactarla a ella por si alguna de las piezas te interesó. Y pues te voy a enseñar las piezas más increíbles que hay en la tienda que son lo de Crocs, que son estas, estas. Y literal, o sea, es el plastiquito de los Crocs con todos los detalles que tiene un Croc real. Pero lo que está increíble son las plataformas que tienen. Y tienen todos estos colores. Los rosas están increíbles. Así como se ven en el video, así se ven en la vida real. También están los tenis clásicos de Valenciaga que por supuesto están en mi lista. Estos son mis favoritos porque son como los que tienen la suelita así, como clear. También tienen estos negros de colores. Y los calcetiencitos por si también quieres combinarlos. Estos me encantan. Son como el logo de todos los andros. O algo así. Están estas Valenciagas. Están los blancos clásicos. Y está este nuevo modelo, que son los Crocs. Que han también encantado. Ve las olas. Están increíbles. Y esta es la selección de los Crocs que tienen. Estos también están increíbles. Yo no soy tanto como de naranjas, pero estos están padrísimos. Y los socks que popularizó Miss Cardi B. Que están increíbles. Me encantan los blancos. Sobre todo porque parecen más, más como calcetincito. Y esto es todo lo que está disponible para los Sneaker Heads. Yo creo que mis favoritos son los blancos y los negros. Solo blanco con negro. Estas, que son como la bolsa, están increíbles. Yo creo que son súper clásicas. Las puedes combinar con absolutamente todo. Y si no te gusta como el tacón alto, puedes usar estas que son de piso. Pero, las que son de tacóncito como mediano, la verdad es que se ven súper cómodas. Ya sabes que a mí me encanta todo lo que sea cómodo. Entonces, si quieres combinar tu bolsa, están aquí increíbles. Y estas tienen como estruas. Está padrísimo. Y, por supuesto, las súper botas. Que aparte me encanta que están en esta piel. Me encantan. Y hasta tienen el cierre aquí, como de la bolsa. Ahorita te voy a enseñar mi look porque me puse mi bolsa que tiene como estos mismos studs y el cierre y todo. Estas botas están increíbles. Son muy Kim Kardashian. Y tienen piezas de runway, como este vestido que está increíble. Ya sabes que todas las construcciones de las casas francesas son impresionantes. Pero, en específico, el trabajo de Demna en Valenciaga. Me encanta porque está respetando como mucho la historia de Cristóbal, dándole como su propio toque. Y tienen muchas piezas que son de pasarela, que son como súper impresionantes. Pero también vas a poder encontrar como piezas que son un poquito más... No puedo decir básicos, porque nada de Demna es básico. Pero más clásicos, más fáciles de combinar. Aunque, también tienen las piezas exclusivas. Que son como únicas e increíbles e impresionantes. ¿Veis esto? O sea, el detalle de las lentejuelas en persona es más impresionante de lo que se ve en la cámara. Y esto es como un cuellito alto. Pero, o sea, tiene la figura... Si te das cuenta, tiene como la silueta. Y es una estructura que se sostiene por sí misma. No solamente por el material, sino también por el corte. Y eso me encanta porque eso, precisamente, respeta muchísimo el trabajo de Cristóbal Valenciaga. Una de las piezas que, en específico, son como mis favoritas. Así que, ¡guau! Es esta chaqueta. Que es con una figura Hourglass. Hourglass porque es... Tiene la silueta de la cintura marcada. Con las caderas de el corte que tiene. O sea, la cintura entra aquí y sale la cadera. Esta es una de las piezas más impresionantes. Y yo creo que más representativas de Valenciaga. Y ahora de Devna. Y pues todos los detalles están impresionantes. Desde la etiqueta, el forro que dice Valenciaga. La tela. Está impresionante. Y hay otras piezas que a lo mejor vas a reconocer en Keith, en Kanye West. Por ejemplo, esta chaqueta que tiene como los shoulder pads. Que este hombro son, te lo juro, como 20 o 22 centímetros. Y es un shoulder pad. Una hombrera que sale de aquí hasta acá. Está impresionante. Igual, o sea, se ve como muy sencilla. Pero tiene todos los detalles de una marca como Valenciaga. También está el hoodie. De esta colección de campaña como presidencial. Y está increíble. Esta es la sección de mujer. Pero muchas piezas son unisex. O sea que no hay como tema en quién se las vaya a poner. El hoodie es una de mis piezas favoritas. Hoy me puse un hoodie. Precisamente por eso. También está la t-shirt. El algodón está increíble. Es como pre-lavado. Esto es esta falda que parece como shorts de piel. A mí me encanta cuando hace esto Demna. Que es como una pieza que podría ser como deconstruida. Pero la construcción está impresionante. Porque fue creada para parecer que fue deconstruida. Aunque solamente es en concepto. Porque en maquila, en producción, pues está hecha desde cero. O sea que la deconstrucción viene como una forma de inspiración. Y lo que me estaba contando Priscila. Que es mi SA aquí en Valenciaga. Es que sobre todo las camisas tienen como varias formas de usar. Y si tú conoces mi marca. Sabes que a mí me encanta todo lo que sean las piezas versátiles. Entonces las camisas estoy así de que moviendo de emoción. Por ver cómo puedes usarlas todas de diferentes formas. Y esta es una pieza completamente unisex. Por ejemplo yo usaría esto. La sudadera. Y por supuesto la chaqueta de Kanye West. Esta es otra de las piezas que te quería enseñar. Porque son las piezas que están como deconstruidas. Y ahorita le voy a preguntar a Priscila si esto. O sea. Porque pareciera que de verdad lo deconstruyeron. O sea a partir de una pieza ya hecha. Pero yo creo que lo hicieron desde cero. Y el patronaje es así. Lo cual es todavía más increíble. Porque para patronar una pieza que parezca desconstruida desde cero. Es muchísimo más difícil. Y hay otra cosa que está haciendo Valenciaga. Que además de ser unisex. También es Unifit. O que este mismo fit le queda a todos. O está hecho para todos. Y en realidad sí. Y las mangas me estaba contando Priscila. Que cuando te las pones. Están como al revés. Pero cuando te las pones. Se voltean al lado que debe ser. Y estos son todos los detalles. Esta es una de mis piezas favoritas. Me voy a quedar aquí un buen de tiempo. Los botones me encanta que están juntos. Porque sí te da la ilusión de que está deconstruida la pieza. La bolsa está como cortada a la mitad. Está increíble. Y por dentro está. O sea, está bien acabada por dentro. Y aquí está otro de los abrigos súper famosísimos de Temna. Porque tienen los hombros súper, súper estructurados. Y la silueta como ancha. Pero si te fijas. Todas tienen como esta hourglass muy de Valenciaga. Respetando el legado de la casa, por supuesto. Y estas piezas que son súper súper reconocibles por Kim Kardashian. Y todas las celebridades que se las han puesto. A mí me encantan. Me encanta la tela. Es como de traje de baño. Pero está drapeada. Y tiene como estos toques un poquito como deportivos. Industriales. Ya sabes que me encanta incorporar como este tipo de toques. Porque se me hace que son. Que hace a la prenda como. Más. No quiero decir accesible. Como más casual. Pero siente todavía como impresionante. Y están los súper clásicos de Valenciaga. Yo creo que todo el mundo ama estos. Y si los vienes a tocar. Entiendes por qué. Porque la tela se siente súper rica. Súper cozy. Y el cardigan es una pieza completa junto con el. La parte del suéter. Sigue el logo. Tienen este que es cerrado. Y este que es abierto. Que es como el negro por dentro. Me encanta el fit de estas piezas. Y tiene sus bolsitas. Y aquí shorts. Que son estas piezas como básicas. Por ejemplo este short con cualquiera de las piezas que te acabo de enseñar allá. Estaría increíble. Y el denim. Super oversize. Es una de mis piezas también favoritas. Me encanta. Esta es yo creo la pieza que yo vine a ver. Esta. Es mi pieza favorita. Porque es totalmente un abrigo de Valenciaga. Si te fijas. La manga está como cayendo así. Es como súper Valenciaga. Y parece que la manga está al revés. O sea. Esta es la parte que debe ir atrás. Pero cuando te la pones. Se voltea. Por el corte que tiene. O sea. El patronaje de eso. Está impresionante. Y para estar en una chaqueta de mezclilla. En la que no te lo esperarías. Es mis cosas favoritas que hace Demna. Y esta es una de las costuritas. Que tenía como un montón de curiosidad. Y si te fijas. Es una pinza. O sea. Todo esto. Es una pinza. No está cortado. La pinza está patronada. A modo de que. De la silueta. Del áfrico. Está increíble. Y esta. Si te gusta la historia de la moda. Vas a reconocer como la silueta cucún. De los 60's de Valenciaga. Que causó así como un súper escándalo. Porque. No mostraba nada de la figura de las mujeres. Justo veníamos de una época de los 50's. En la que todo era como corsés. Y vestidos súper pegados. Y de repente Valenciaga comenzó a hacer estas siluetas. Que son como súper baggy. Y en las que no se puede ver la silueta de la mujer. Sino que se aprecia la silueta de la prenda. Y el escote atrás. Es súper bajo. Si te das cuenta. Es casi a la misma altura que el delantero. Porque está un poco inspirado en la ropa asiática. Y en los kimonos. En los kimonos. Cuando muestras esta parte del cuerpo de la nuca. Se considera la parte más erótica. Y más sexy de la mujer. Entonces de ahí viene la inspiración. Y también están las playeras unisex. De Valenciaga. Y aunque se vean sencillas. Te repito. O sea. Los detalles están increíbles. Porque el corte de la manga. El hombro. Todo tiene esta silueta como cupón de Valenciaga. Estos que son como inspiración pijama. O como boxers de hombre. Es un set. También está increíble. Las camisas de Valenciaga. Bueno. De Demna Bastia. Son mi máximo. Y me encanta que todas las etiquetas son diferentes. Como que son muy especiales. Esta es otra de las piezas que a mí me encanta. Ya sabes que a mí me encantan como las chaquetas. Y todo lo que tenga mucha estructura. Y que sea como gigantesco. Y ve. Es lo que te digo. O sea. Pues ve como. Como esta silueta de los hombros. Como redondeados en todo el trabajo de Valenciaga y de Demna. Me encanta que se respete eso. Me encantaba cuando estaba Nicolás Chosquía. Pero ahorita que está Demna. Estoy amando su trabajo. Y esta es una de las camisas que puedes usar de diferentes formas. Aquí esta la puedes anudar. Y el cuello queda como hacia atrás. Aquí está un poquito más en corto. Estas no las quiero tocar mucho. Porque son blancas. Y a mí me estresa la ropa blanca. Sobre todo cuando trabajas en retail. O yo cuando tengo mi marca en bazares. Me da pánico llevar blanco. Entonces no lo voy a tocar. Pero son las camisas que te contaba que puedes modificar. Y esta es una pieza súper súper importante. Porque. ¿Te acuerdas lo que usó Kim Kardashian? Que eran como todas estas cintas adhesivas pegadas en su cuerpo. Pues es esto. Pero en estampado. Y está padrísimo. Porque mucha gente como que no entendía por qué Kim se llenó toda de cinta adhesiva. Pero es un concepto. Es la inspiración. Y ya después puedes tomar ese concepto, esa inspiración. Y llevarlo al retail. O el piso de venta. Que es esto. Y la interpretación es el estampado. Que si te fijas son como si fueran cintas. Pero es seda. Está impresionante. Y es como de su colección de homeware. Pero totalmente usaría esto en la calle. Esto. Se me hace muy caniagües también. Es toda de piel. Y tiene como un montón de detalles. Igual. O sea. Lo que te digo. La silueta. Puedes reconocer el trabajo de un diseñador por la silueta solamente. Y aquí está súper bien. Se presentado. Es una pieza unisex. Y traes un hoodie que también está de piel. La piel se siente impresionante. Las pieles de valenciaga son increíbles. Y también está el tracksuit. Aquí está. Esto se me hace muy bien. Una baslea. La manga está impresionante. Todos los cortes que tiene. Y el loguito como con nave. Ups. La luz. Y esta es una pieza unisexta. También. Totalmente. Me encanta que sus piezas son como unisex. Y así. Todos los detalles de estas piezas están increíbles. Esta es una pieza de las que creo que usó Kim o Anna Wintour. Ya no lo recuerdo. Pero si tú recuerdas. Dime en los comentarios. Y el print me recuerda mucho al primer. El print y el cuello me recuerdan mucho al primer trabajo que hizo Cristóbal Valencia. Con su marca Eiza. Que era como cosas muy femeninas. Y como este corte. También como con inspiración asiática. Y esto es como un mesh. Si te fijas es casi transparentito. Y aquí en la parte de las bolsas. Esta la cabal. La cabal. Con strass. Esta está impresionante. Me encanta este color. Super Barbie Pink. Y esto y yo. Ahorita también se llama mi look. Me gustó mucho como pedí. Están las cabals. Y hay cabals. En todos los modelos habidos. Que puedo ver. Yo creo que a mí me encanta esta que es toda negra. Porque también el hardware es negro. Y metal. Pero. No sé. El clásico también me gusta. Y están estas nuevas. Que son como. Con asita de cadena. La cadena no pesa tanto. Lo cual está padrísimo. Porque así ya no te va a lastimar como en el hombro. Y. Te acuerdas que antes todo lo de Valencia. Traía ese espejito. Pues. Ahora también traen como sonido tarjetito. Que es totalmente funcional. Está padrísimo eso. Y. Estas son de mis favoritas. Yo la vi primero en Kourtney Kardashian. El día de su bebé con Travis. Y me enamoré de ella. Creo que es la negra de ahí arriba. Pero no la voy a bajar. Porque si no me voy a enamoré de ella. Ay. Pero esta Barbie Pink. La amo. La necesito de la vida. Está hermosa. Y la piel de Valenciaga. Está increíble. Me estaba contando. Priscila. Mi mentora. Que las pieles de Valenciaga. Están como patentadas por ellos. Es decir. Que es una innovación de la casa de Valenciaga. Y pues. Las patentaron. Está increíble eso. Porque quiere decir que tu bolsa. Es 100% única. Desde el material. Hasta. El diseño. Y las overglas. Super famosas. Por Unisky Kardashian. Me encantan. Me recuerdan como a los baúles antiguos. Cuando tenían esta forma. Para que copiaran en los coches. Un poco. Parecido a Monat. Esta marca francesa. De bolsas. Este rosa. Creo que me gusta un poquito más. Que el que es. Super Super Fusion. Que se me hace más. Usable. Pero bueno. Depende de cada quien. Y la blanca. Es el rosa. Y la blanca. Y. En esta pared. Hay más bolsas. Esta es como la pared de las powerglass. Están las que son de croc. Pero es croc. Como impreso. O si no quieres. Como matar. Crocodernitos. Puedes usarte. Puedes ponerte esta. Las minis son mis favoritas. Yo creo que. Ya sé que es un tren. Que está casi pasando. Pero yo todavía. Amo el tren de las bolsas minis. No quiero que se vaya. Quiero que se quede por siempre. Porque en realidad. No necesitamos llevar muchas cosas. Y te voy a enseñar mi look. Con esta bolsa. Me puse. Un hoodie. Oversize. Y. Mi pantaloncita. Que modifique. Y con este. Powerglass. Increíble. Aunque si no quieres. Que sea como todo negro. Y quieres como que resuelte un poquito más. Esta. Esta. Me encanta esta. No sé por qué no está. Porque muy bien. Pero bueno. Comodémoslas bien. Simetría. Aparte de la tienda. Me encanta toda la estructura. Así como en estilo brutalista. Esto es como cementito. Me encanta. Uno de mis edificios favoritos. Es la biblioteca de Vasconcelos. Especialmente porque tiene esta como estructura. Que va hasta el techo. Como muy industrial. Está la Cagol. Que es como un wallet on chain. Con su cadenita. Las cadenas de Valenciaga no pesan mucho. Pero se sienten bien. Eso me gusta. Porque así no te van a lastimar. Y estas son de mis favoritas. Dios mío. Esta. Esta está increíble. Si pudiera escoger llevarme hoy una bolsa. Creo que definitivamente sería esta mini. Es mi favorita. Es la reinterpretación del CD-Bag. Que creó Nicolás Chisquier. Y es totalmente toda la época de los 2000s. De las supermodelos que la tenían. También está en este tamaño. Pero ya te dije. Mis favoritas son las minis. Y esta. Esta que es como invertida. Está padrísima. La piel está increíble también. Y esta es la clínica. Por si a ti no te gustaban comer estos Tots Chunkies. Estas versiones vienen con los Tots más planitos. La cual está padre. Porque a mí se me hace que es más fácil combinarla con muchas cosas. Y también tienen las Tots. Que son como para la playa. Estas que son como cosiditas. Tienen Soul Shutter Strap también. Esta Tots yo no la había visto. Pero está increíble. Se ve que son super ligeras. Son como el Book Tots de Dior. Pero lo que me encanta de estas. Es que vienen con su Shoulder Strap también. Me encanta que todo lo de Balenciaga es como super funcional. Y están los sombreritos. También las gorras. Me encanta este con el logo como todo en diagonal. Están también estas nuevas bolsas. Que son también super industriales. Es que la cadena viene como aquí adentro de esta cosita. Que es como Hourglass. Y es un poquito más suave. Es menos rígida que las otras. También está el Croc. Y estas Hourglass. Que son super, super, super especiales. Porque tienen Blink. Para mis Magpies. Con Strass. Y esta es una de mis favoritas. Me encanta la Hourglass. Pero mi favorita sigue siendo la reinterpretación de la City. Esta está en Denim. Denim blanco y negro. Y aquí hay más Wallet on Chain. De Hourglass. Aquí está la Cagol con Strass en blanco. Que te había contado hace rato. Ahí están los otros. En el espejito. Y esta que tiene las Charms. Con el logo de Balenciaga. Y esta el monedito. Tiene como los Charms. Me encanta esta. Estas que son las Mini Cagol. Que tienen como sus Charms de Strass también. Y esta que tiene como un Boss. De Cocodrilo. Están los Bukets. Por si tú amas los Bukets. O el Noe de Louis. También está aquí en Balenciaga. Y estas me encantan. Es que las pieles de Balenciaga están impresionantes. Y también tiene su Shoulder Strap. Me encanta que todas las bolsas. La mayoría de ellas. Si no es que todas. Tienen la opción de usarla en la mano. Al hombro. O cruzadas. La reinterpretación del City Bar. Con la piel que está patentada por Balenciaga. Y este hobo gigantesco. No lo había visto. Pero se parece mucho a la bolsita que traigo. Mira. Viene con su porta iPods. Está increíble. Y esto viene incluido con la bolsa. En lugar de traer el espejito. El corazón de espejito. Trae el de los iPhones. Los iPods. Airpods. Earpods. Y trae su monaderito. Que es como para monedas. Y en esta sección. Están todos los cinturoncitos. Con el logo nuevo de Balenciaga. Me encantan estos cinturones. Porque el logo se me hace discreto. No se me hace tan tan llamativo. En específico este me encanta. Y aquí en medio está el nuevo print. Estas que son como en el canvas. Con el logo de Balenciaga. Las Toads. Y los tenis. Que tienen como inspiración. Lo de los tenis destruidos. Que sacaron como edición limitada. Se ven increíbles. La verdad es que ya en persona. Me encantan. Y en persona. Se ve el diseño. O sea. No se ve como algo destruido. No se ve como algo viejo. O sea. Se nota ya como el diseño. Tienen esta versión. Y los tienen también en botita. Mis favoritos son los de botita. Y son un poquito más anchitos. Que los Converse. Lo cual me encanta. Y la suela dice Balenciaga. La suela también tiene el detalle. Como si fuera ya usada. O sea. No solamente es la parte de arriba. Sino los detalles también son hasta abajo. Eso está increíble. Y los cinturones. Con el monograma. El bomb bag. Que también es de canvas. La hourglass. De canvas con monograma. Toad. Y de este lado. Está un camera bag. Con el logo. Que se renovaron. Y el logo nuevo. De temna. Baslia. Y está mi mena. En gorras. En otro toe. Y la colección de denim. Que viene con las. A gold. Esta es un poquito más grande. De las. Que te había enseñado. Al principio del video. También está. El wallet punch. En de. Hourglass. En denim. Y el hourglass. En denim. Y el denim. Está en azul. Y en negro. Están las pochettes de la cagol. Y esta belleza. Que a mí me fascinó. Ya sabes que a mí la silueta clásica. Me super fascina. Me veo que se mueva la maquina. La camarita. Estoy como. Haciendo patitos. Y la verdad es que yo no tengo. Ya no estoy fit. Entonces me está costando. Para hacer patito. Pero bueno. Está cabot. Está increíble. Ve los detalles. De la cagol. O sea. Te digo. Todas estas cosas. La verdad es que. Yo creo que valen la pena. Por los detalles. La confección. La manufactura. O sea. No solamente es una bolsa de tela. De mezclilla y ya. Tiene todos los detalles. Padresimos. Y esta es la parte de los. Smooth leather goods. Ya sabes que me probé. Esta bolsita. La vez pasada que vine. Y la sigo amando. Sigue siendo una de mis favoritas. Que está en mi lista. También está la joyería. Me encantan estos. Que son súper chonkis. Y los tarjeteros. También están aquí. Y. También tienen. Estas básicas. Estas son como de canvas. Me encantan. Son unas mini mini mini. Pero no están tan chiquitas. Yo creo que te cabe perfecto. El teléfono. Cartera. Y un leque. También tienen. Esta es esta de piel. Bomba. Y estas que son como almas. O como. Esta siguiente. Se la fue el nombre de la. Pero son de mis favoritas. Porque son súper mini 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 mini. Me encantan. Y acabo de platicar con la arquitecta encargada del proyecto de la tienda. Y me estaba contando todos los detalles que hay. Estos son bloques de concreto. Literal. Y me encanta esto. Porque es justo lo que hace Demna en su diseño. Que toma algo que podría ser común. Como los tracksuits que están por allá. Y los transforma en arte y moda. O arquitectura. Como es en este caso. Y estos son pequeños florilleritos que están regalando. Ahorita te los voy a enseñar. Y también te quería enseñar el mueble. El mobiliario de la tienda. Que si te fijas aquí se ve como si fuera manchado. Porque el mood de la tienda es que sea como una fábrica abandonada. Eso va desde los stands. Que son de cemento. De concreto. Y tienen sus bolsas montadas por adentro. Y estas. La arquitecta me estaba contando que las trajeron de Italia. Y son piezas individuales que después montaron en la pared. Están increíbles. El techo también es como si fuera de una fábrica abandonada. Y la onda es como de que. Pues Valenciaga o de Navaslia. La tomó para convertirla en una marca de lujo. Y también me estaban contando que fue un súper reto. Montar como todas las piezas que forman la tienda. Porque son puros bloques de concreto. Que tuvieron que hacer que cazaran. Como si fueron rompecabezas. Entonces eso está impresionante. Y otra de mis favoritas. Es justo el piso. Porque es concreto. Y si te fijas. Se ve como agrietado. Y eso también es intencionalmente. Entonces. La tienda me encantó. Porque es arquitectura. Es como una obra de arte. Y también de cemento. Hicieron este como tapetito. Que es otro tipo de cemento. Y es otro tipo de color. Y da la ilusión de que sea una alfombra. Pero en realidad es cemento. Eso está increíble. Y ahora sí. Te voy a enseñar mi look. Voy a aprovechar que no hay nadie en el vestidor. Este es mi look. No se ve tan padre. Ahorita una mejor loza. Te la enseño mejor. En ver los racks. También son como varillas. Me encanta. La tienda. La arquitectura de la tienda es brutalista industrial. Y así se ve. Justo te quería contar que el proceso para encargar piezas es que contactes a tu PSI. En este caso, Priscila, que te voy a dejar su contacto aquí abajito en la descripción. Y si tú quieres, por ejemplo, los tenis destruidos que salieron. O la bolsa que está inspirada en una bolsa de basura. Puedes hacer como tu orden de pedido antes. Y la puedes apartar ya sea con 50% o el 100% del costo de la prenda. Y ya después aseguras que la vas a tener. Y ya por último, este es el look que me probé. Está increíble. La boutique que te acabo de mostrar es la de Polanco. Si quieres venir y encontrarte piezas increíbles, tienes que preguntar por Priscila. Porque ella es la experta en Valenciaga. Y para que te enseñe las piezas increíbles y de culto como estas. Y esta es la mascarita que yo me hice para tomarme un street style ahorita que salgamos. Pero sí, eso fue todo. Gracias por acompañarme. Dios mío. Y hasta la vista.